Entidades administrativas, la mesa ambiental, representantes de diferentes instituciones, invitados especiales, entre otros, fueron partícipes de un foro cuyo fin fue dar a conocer los impactos ambientales de los territorios mineros y de esta manera crear conciencia de las riquezas naturales con las que contamos. Pero también es hacer ese llamado, hacer el llamado porque es la institucionalidad, es la comunidad, son los niños y las niñas, son nuestros jóvenes, son los grupos ecológicos, los grupos ambientalistas, los que también debemos conjuntamente con las instituciones trabajar. El ejercicio del planeta, estamos ahí, hacemos parte de él, entonces educar, crear esa cultura de que las cosas no son para siempre, las cosas hay que cuidarlas, hay que estar en constante observación, entonces es bastante importante y relevante lo que está pasando en este momento en el ejercicio del foro. La responsabilidad mía como ciudadano, lo que hago con mi vida y con la vida de los demás, entendiendo por los demás no solamente los seres humanos, sino los animales, la vegetación, el planeta. De igual manera se realizó la movilización social en pro de la defensa del patrimonio ambiental. Si la gente no ve los actos bonitos como estos, que se unan más, porque en realidad la conciencia es la que hace la diferencia. Actividades donde los principales protagonistas deben ser la comunidad, que unida puede llegar a grandes obras para proteger el sinnúmero de riquezas naturales con las que cuenta el municipio de Urrao. Gracias.